¿Qué tal señoras y señores? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y 7 minutos y aquí estamos en una nueva edición de nuestro tiempo de radio por internet en ROM, en Radio Online Murcia, dedicado como suele ser habitual los lunes a una tertulia política. En este caso vamos a mantener en el estudio uno de la emisora con algunos de los diputados de la Asamblea Regional que conforman la Asamblea. Están los cuatro partidos presentes hoy con una excepcionalidad a la que ahora haré mención y recordar como siempre que estamos en audio a través de nuestra web en rommurcia.es y a través de Facebook en nuestra página rommurciaradio que se nos puede seguir ya en imágenes en esta tarde de las cosas como son en el programa de radio. Les habla José Augusto González, un placer y voy saludando ya a quienes están en la mesa. María Ángeles García, representando a Podemos. María Ángeles, muy buenas, bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Uy, esa vocecilla. Es muy mal, regular. No me podría dedicar a la radio, ¿eh? Sí, tú te puedes dedicar a lo que quieras. Nada, no tendrías problema de ningún tipo. Lo que te pongas, seguro que lo haces bien. Gracias. Nada. Consuelo Cano, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Sí. Buena voz también para la radio Consuelo. No sé si a los hombres les va a pasar igual, pero la radio Consuelo también tiene voz, ¿eh? Daría una cosa... Yo tengo claros los programas que haríais. Será cuestión de que hablemos un día. Yo uno nocturno así... Sí, ahí romperos, ¿verdad? Con esta voz. Miguel Cascales, representando al Partido Popular. Miguel, muy buenas. Que hay buenas tardes. Miguel tiene la voz grave, tiene voz de radio. O sea, ¿para qué lo vamos a negar? A él por las mañanas. Sí, sí, y atizando. Se animaría... Y atizando. Miguel, que empieza fuerte. Temprano. Bien temprano, ¿eh? Un látigo por la mañana y venga Mandoble, por aquí y por allá. La excepcionalidad a la que hacía referencia al principio del programa hoy la representa Ciudadanos, porque en última instancia no les ha sido posible enviar a uno de esos diputados. Estaba confirmado Juanjo Molina, pero como digo, finalmente le ha sido imposible asistir. Así que contamos en el estudio con la presencia de uno de los concejales de dicho partido en el Ayuntamiento de Murcia. Estoy hablando de Carlos Peñafiel, que conoce bien esta casa y este estudio, puesto que ha venido en numerosas ocasiones. Carlos, muy buenas, hombre. Hola, buenas tardes. Esa voz también. Pues oye. Aquí hay un equipo radiofónico... De los mejores. Pues sí, es verdad. Por eso estamos aquí esta tarde, para hablar de cosas que, fíjate, no sé yo si tendrían mucha cabida en un programa de radio, por ejemplo, nocturno. Sí, sí. Yo me imagino... Oye, ¿os imagináis hablar del soterramiento o del AVE? Siempre digo lo mismo, ¿no? En un programa de radio por la noche. Una pesadilla, ¿no? No, y que la gente llamara. Que la gente... Micrófono abierto, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Sería tremendo eso. Hablar por hablar no. Sería... No, 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 no. No, no. Ya es que el hablar por hablar... Hablar por hablar yo creo que ya lo han quitado, ¿no? Sí, pues no lo sé. ¿Sigue en antena? Sí, sí. Sí, pero ella no es lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Termina de deporte, ¿no? Sí. Por si alguno está despistado, que lo sabrá también o que llegue nuevo. El hablar por hablar es un programa mítico de la cadena SER. Y lleva un montón de años en antena, pero yo creo que ya ha perdido un poquito de fuerza. Se ponen uno de sexo ahora, pero no sé si es, sí, sí. No sé si son los... Solo son los domingos. Hay un día a la semana y ya... Y hablo en serio y no sé si me he despistado. Puede ser. Cambiaron también lo de los toros, que era un programa histórico de Manolo Molés. Cambiaron la programación de noche y ya me he perdido un poco. Qué buen programa hacía ahí, el Molés, ¿eh? Espero que cuando vayáis a la SER hagáis publicidad de ROM. No espero a menos de vosotros. Bueno, pues intentando desdramatizar siempre, ¿no? Y quitarle hierro a las cosas es una de nuestras pretensiones cada vez que nos ponemos delante del micrófono, porque sabemos que ya de por sí hay bastante carga emocional y de tensión alrededor de un problema que viene ya tan de largo como es el asunto del soterramiento y que en estos últimos tiempos, en estos últimos días, quizás se ha inquistado más todavía y está significando un serio problema para, por supuesto, para el Gobierno central, por supuesto para el Gobierno regional y local y también para la ciudadanía. Para toda la ciudadanía en Murcia. Así que supongo que ya va siendo hora de que se llegue a un acuerdo. No sé del tipo, pero que se llegue a un acuerdo y se solucione todo. Vamos a comenzar con la opinión, si os parece, en este caso, como siempre me gusta hacerlo, con María Ángeles, representando a Podemos en la región de Murcia. Y os pregunto a todos, ya de paso. Estos últimos días ha habido una serie, digamos, de opiniones que hasta el momento eran muy favorables para el mantenimiento de esas manifestaciones y de esas protestas continuas de la plataforma por su terramiento y que, como digo, en estos dos últimos días fundamentalmente parece que han virado y empiezan a ver que quizás sea el momento de ceder, como decía hace un instante, ¿no? El momento de apartarse, de echarse a un lado, de que ya se ha conseguido gran parte de lo que se pretendía, por no decir la práctica totalidad, según esas opiniones, y que es el momento, como digo, de hacerse a un lado. ¿Qué os parece ese viraje? Hablo de periodistas, hablo de políticos incluso, hablo de fuerzas políticas en general también, que parece que están ya viendo la luz al final del túnel. No sé si en este caso en Podemos tenéis la misma opinión, María Ángeles. Pues nosotros siempre hemos venido apoyando las reivindicaciones de la plataforma y la plataforma está en los últimos días, en los últimos tiempos, muy, muy activa, porque poca fe podían tener ya en las propuestas que le iban o en las promesas que le iban haciendo los distintos gobiernos, tanto local, autonómico como central. De ahí que hayan mantenido esas convocatorias, esas concentraciones, 26 días, creo que son ya los que van. Sí, pero por ese motivo, porque es muy difícil creer lo que se le está diciendo, la única forma de que pudieran cesar esas reivindicaciones sería que hubiese una consignación presupuestaria para el soterramiento en el BOE. Y lo que estamos viendo es que eso no está ocurriendo. Y que siguen habiendo peticiones de fe, y la plataforma ya, como digo, fe, ninguna. Ninguna. Y ellos siguen reivindicando medidas técnicas que haga que llegue el AVE, pero que llegue en condiciones, que llegue soterrado, no que llegue en superficie. Y también recientemente hemos tenido noticias de que lo que estaba previsto era la llegada en superficie. Para nada, reconocido por los propios miembros de ADIF, para nada estaba previsto ese soterramiento. Así que es justo que la plataforma siga en esa lucha, en esa reivindicación. Y tampoco hemos oído ni a López Miras ni al alcalde Ballesta hacer una propuesta o decir exactamente qué partida presupuestaria se va a incluir este año en los presupuestos para ese soterramiento. Así que hasta que no salgan diciendo esta es la partida presupuestaria que va a ir en los presupuestos, pues seguirá la plataforma reivindicando lo que es justo y defendiendo, pues como decimos, la dignidad de los barrios de sur y evitar esa separación de toda la gente, unos 200.000 vecinos que viven en esa zona del sur, que se les va a impedir el acceso en igualdad al resto de la ciudad. Pues ha quedado bastante clara la opinión de Podemos al respecto del asunto del soterramiento. ¿Y en el Partido Socialista, Consuelo? Pues nada ha cambiado desde la semana pasada, al margen de ciertos comentarios, como tú puedes decir, y mucha propaganda también, porque en cierto modo es intoxicación y propaganda, porque es cierto que no hemos visto ni consignaciones presupuestarias ni declaraciones de nadie que hagan pensar que esto puede coger una solución o una vía de solución rápida. La plataforma ha estado ahí luchando muchísimo tiempo, siguen sin confiar y quien tiene que dar las muestras evidentes, desde luego, son los que son. Y en eso seguiremos estando. Esperemos que haya solución, pero desde luego esos parrios del sur no se pueden quedar con una ciudad dividida. Eso, en fin, seguimos diciendo lo mismo. Y por parte de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de Murcia, en este caso, Carlos, básicamente también os pregunto como fuerza política, ¿no? Tanto que estéis en un sitio u en otro. Sí, bueno, nosotros realmente también consideramos que no se ha hecho nada. Ya hablamos esto nosotros aquí en Radio un lunes por la tarde, hace creo que fueron tres semanas, con el Cajón de Cejal Roque Ortiz. Y mi argumento es el mismo, que ya en el 98 ya se prometieron 8.000 millones de pesetas para soterrar las vías. En el 2006 se firmó un protocolo que no ha sido avalado ni respaldado presupuestariamente. En el 2005, el diputado Bernabé y Ana Pastor, ministra de Fomento, que hoy en día es la presidenta del Congreso, dijo… Ana Pastor dijo que estaría soterrado en el 2015. Y el señor Bernabé dijo que nos íbamos a tomar las uvas en Madrid y en el AVE. Estamos a 2017 y nos siguen pidiendo actos de fe. Oiga, actos de fe, pues es que ya llega un momento donde ya es culpa nuestra si nos seguimos creyendo las continuas promesas incumplidas. Yo expliqué aquí hace tres semanas que esto es como el cuento del lobo. Que viene el lobo, que viene el lobo. Es decir, que sí que lo voy a hacer, que sí que lo voy a hacer y luego no lo haces. ¿Qué pasa? Que llega un momento donde ya no te crees ni media. Murcia habló hace unas semanas cuando nos manifestamos, según tengo yo entendido, 65.000 murcianos solicitando el soterramiento. Nos dicen que después de venir el soterramiento en superficie van a comenzar las obras para hacer el agujero en cota menos ocho. Pues es que no nos lo creemos, no se lo cree nadie. Yo tengo amigos del Partido Popular que toda la vida han votado al Partido Popular y a mí, amigos míos personales y a mí por WhatsApp me dicen que no se lo creen, que no se cree que el PP vaya a hacer eso, que no se lo cree. ¿Gente del Partido Popular te dice eso? Sí, sí. Y 65.000 personas no creo que la manifestación esa fuese politizada. Es que la historia tiene una mentira larga. Y había gente de todo signo en la manifestación. Claro, de todo. Votantes. Votantes. También porque decía que esto es más de lo mismo y me remito a las palabras, lamentablemente, pues de los tres compañeros que están aquí esta tarde, ¿no? Una vez más los murcianos demostramos que cuando son temas de Estado, cuando son temas importantes, cuando hablamos de ave, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de aeropuerto, cuando hablamos de mar menor, pues prevalece por encima del interés general el interés del partido, ¿no? Hay que intentar hacer daño a quien gobierna a costa de que sea bueno para los murcianos, pero en definitiva no es bueno para los murcianos, no es bueno para Ciudadanos o no es bueno para el PSOE o no es bueno para Podemos. Sorprende más la actitud de Carlos y de Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, insisto que es más de lo mismo, ¿no? No puede ser bueno para nosotros porque entendemos que si se avanza es bueno para el Partido Popular. Yo he sido concejal muchos años, he asistido a más de una y a más de dos manifestaciones a favor, en contra, llamémoslo como queramos, de herramientas, del AVE, de mil historias. Y lamentablemente estamos ya en un punto de no retorno. Esto es por lo que digo que estoy además triste y que no es mi tarde, ¿no? Porque veo una vez más esa irresponsabilidad manifiesta, ¿no? Por eso los murcianos, pues, a veces, por desgracia, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Porque, bueno, existe, decía María Ángeles, bueno, María Ángeles ya no hace falta que hable la plataforma. Ya ha aclarado ella perfectamente cuál es la posición de la plataforma, hasta dónde va a llegar, cómo lo entiende, cómo no lo entiende, cuáles son sus líneas rojas. O sea, ya por Podemos sabemos cuál es el planteamiento de la plataforma. Pero yo, sinceramente, lamento eso, ¿no? Lamento, pues, claro, que hay murcianos de toda función. Decía, Carlos, hombre, Carlos, a estas alturas todos tenemos amigos, todos somos de Murcia. Y es como si yo digo que sea verdad o mentira, pero si yo digo que en mi grupo de WhatsApp, mis amigos míos que están en Ciudadanos, pues me dicen que Miguel Sánchez dice una cosa, que Juanjo Molina dice otra y que en el ayuntamiento no sabéis lo que decir, ¿no? No es justo, Carlos, ni es real. O sea, no es verdad. A mí me parece justo y real. Carlos, puede haber opiniones, claro. Ahora te los enseño. Quizá no es indicativo. Real será, ¿no? Pero, Carlos, que no existe efectivamente que es real, pero que no es significativo de la opinión que puede tener un ciudadano a título personal, independientemente del partido al que milite o al que vote o tenga simpatía, porque esto al final no es pensamiento único, ni son doctrinas únicas, ¿no? Pero insisto, yo sí creo que es el momento. Es el momento. Han pasado muchos momentos, ¿eh?, en los que no hemos conseguido arrimar el hombro entre todos. Por eso decía Carlos, que lamento, además, yo pensaba que el mensaje de Ciudadanos no estoy muy al tanto del día a día municipal y por este artaco que también te reconozco que tengo con este tema tan politizado, ¿no? Sí estoy al tanto, efectivamente, pues de esas cargas policiales, de cómo se ha tenido que suspender el trayecto entre Murcia de Alicante, de cómo se meten profesionales de la delincuencia, antisistemas, extrema izquierda, cómo entra en todas estas manifestaciones, al amparo de una justa reivindicación… Sobre eso os quiero preguntar ahora. …y cómo todo esto nos hace daño, mucho daño. Decía María Ángeles, y termino ya, que el presidente no ha dicho nada, el ministro estuvo aquí con el tema de la autovía de Yecla, el presidente de la comunidad, el ministro, ya han dicho por activa y por pasiva que, efectivamente, el compromiso existe, que se va a hacer y que, además, es un proyecto de corredor mediterráneo, que se está viendo, además, día a día en los medios de comunicación y a nivel nacional. Y, efectivamente, termino. Efectivamente, la capacidad o la voluntad de creer es personal, indudablemente. Carlos, uno puede creer o no creer. Hombre, todos sabemos cómo son los presupuestos. Nosotros que estamos aquí sabemos cuándo se aprueban, cómo se aprueban, qué tramitación tiene. Indudablemente, suena utopía y demagogía hablar de que hace una semana estuvo aquí el ministro de opinión de una reunión y que a la semana siguiente no hemos visto publicado nada en el BOE. Raro sería que en una semana se tuviera la capacidad de publicar. Las publicaciones en el BOE se han hecho anteriormente. María Ángeles, los presupuestos todos sabemos cómo van. Y, además, yo insisto, si yo no quiero... Tiene que haber un compromiso de una dotación presupuestaria que, hasta ahora, nadie lo va a decir. La semana pasada. Si yo creo que, vamos a ver, que aquí todos nos hemos equivocado. Pero si yo lo dije aquí y está. Y alguien también de mi partido, Carlos, me ha dicho, hombre, ¿cómo dices que todos nos hemos equivocado? Porque sí. De hecho, fue el titular que quedó en la página web una vez que... Alguien lo vio ahí. En ese titular en la página web. Sí, señor. Te quiero decir que esas cosas pasan. Gente de mi partido también me llama y me dice, oye, es que tú has dicho esto. Yo es que, por suerte, ya digo lo que me da la gana. Y lo que pienso. Y lo que creo. Porque son muchos años en el partido, porque son muchos años con responsabilidades y difícilmente me van a decir lo que tengo que decir. Me voy a traer un argumentario, voy a defender una postura u otra, defiendo el sentido común. Y entiendo que en este tema, pues, efectivamente, a lo largo de tantos años, pues, hemos cometido todos los errores. A partir de aquí, ¿qué me gustaría? Pues, de verdad, de verdad, que todos tuviéramos la voluntad de que esto por fin tuviera una solución, que en este momento está más lejana la solución que hace tiempo. Hay algo que… Abrele ya el turno de tertulia abierta, completamente, para que vayáis interviniendo como mejor os venga. Y algo importante que quiero destacar. Se ha venido comentando desde el Gobierno regional y desde el Gobierno local, desde el Ayuntamiento de Murcia, que el hecho de parar los trenes… Ayer, por ejemplo, se volvieron a parar los trenes. Los vecinos, y la plataforma niega por completo y en redondo que haya sido una decisión, que haya sido algo realizado por ellos. Ellos entienden que el tren estaba parado, que era una locomotora y que dio marcha atrás llegado el momento, pero que ya estaba mucho tiempo antes allí que lo que estaban los vecinos. Estamos otra vez en lo de siempre, ¿no? Los vecinos dicen una cosa, desde otro lado llega otra. Pero se ha vertido desde las administraciones que esa paralización de las obras puede acarrear. Y, de hecho, desde Adif, incluso el presidente de Adif, Juan Bravo, escribió la semana pasada un artículo en el que dejaba bien claro que si todo seguía por esos derroteros, al final lo que nos quedábamos era sin soterramiento. ¿Cómo entendéis, por ejemplo, en el Partido Socialista, e insisto, queda abierto el debate para que veáis interviniendo, ¿cómo entendéis esta postura desde las administraciones? Porque lo que es cierto es que se están parando. Si ayer no fue, otros días se han parado los trenes. Eso es una evidencia, no se puede negar, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto? Bueno, los vecinos siguen pidiendo lo que están pidiendo. Adif está diciendo lo que le corresponda decir. Desde luego suena como una medida de presión más también, puede ser. Y, sin duda ninguna, pues eso tampoco va a llevar a mucha parte. ¿Como una medida de presión o como una medida real? ¿Vosotros entendéis que es verdad, que puede ser verdad o no? No lo sé. ¿O creéis que no? Posiblemente sea una cuestión a considerar, pero es que también tienen que considerar cómo van a llegar a un acuerdo con los vecinos y con la ciudad de Murcia. Lo que no puede ser es que permanezcan tirando de la cuerda cada uno para un lado diciendo exactamente lo mismo y metiendo mucha más propaganda en la historia, intoxicando… A ver, ¿qué pasa aquí? Intoxicando un poquito… Un poquito, porque aquí al final es toda una maraña de información, que unos vienen, que los otros van y no se sabe por dónde va el hilo. Lo que es indudable es que… Si no, tienen que sentarse. No, no, eso está claro, ¿no? Y yo lo hemos venido diciendo todas estas semanas, se han sentado, han hablado en persona y por teléfono, no sé las veces, ya pueden llegar a estar hasta cansados unos de otros. Lo que es cierto también, o al menos da esa sensación desde luego, es que una empresa que está contratada, que en definitiva está asumiendo un riesgo de trabajo todos los días, también es razonable que la empresa diga, como esto sigue así, nos vamos. Es que eso es lógico. Luego ya se puede interpretar como que sea una medida de presión o cada uno que interprete lo que quiera. Insisto, eso es algo interpretativo, pero que es una realidad como un piano. O sea, es decir, no creo que sea… Es que el final tiene que llegar. Es que la ciudadanía y la empresa están asumiendo la negligencia o el desgobierno del gobierno actual que tenemos en este tema. Y no puede ser que se utilice a la empresa para presionar a la plataforma. Y ya no solo a la plataforma, sino a toda la gente que está apoyando a la plataforma. De todas maneras, la empresa… Se está utilizando. ¿Tú crees que se ha utilizado la empresa? Se ha utilizado. ¿Por qué se ha cortado el servicio de trenes? ¿Por qué no se repuso inmediatamente en el momento en que estuvieron las vías limpias? ¿Por qué? Porque tardan tantos días, se vuelve a poner en marcha el servicio ferroviario e inmediatamente otra vez se vuelve a suspender. Hay ahí un interés de criminalizar a la plataforma en sus reivindicaciones y seguir manipulando y que la ciudadanía se ponga en contra incluso de las propias reivindicaciones. Lo que dice María Ángeles y Podemos es que, a propósito, se suspende más de lo debido, más de lo debido… Sí, sí, sí. Está bien. Vamos por los trabajadores que limpiaron la vía, dijeron que podía haber estado restituido el servicio ferroviario dos días. ¿Por qué trabajadores? Porque los trabajadores son los que tienen la cualificación y la capacidad y suponemos… Claro, los que limpian se supone que no saben realmente si se puede… El que limpia es el que dirige. A mí me parece que esa es una opinión muy arriesgada y a lo mejor… Pues será una opinión arriesgada, pero si se suspende el servicio ferroviario porque no se podía transitar… Sí, sí. ¿Por cómo habían quedado las vías? ¿En el momento que las vías se limpian? Estás hablando de seguridad, María Ángeles. Estás hablando de trenes, de personas. El problema que tiene eso es que, al final, el que autoriza que pasen los trenes es una persona que tiene que poner su firma. Hombre, que se está jugando. O está todo perfecto y el hombre tiene una garantía total de que está perfecto o no se pueden permitir… Que tengamos un accidente, un muerto, madre mía. Claro, de esta manera, la plataforma no… yo creo que no es la plataforma que invade las vías. Todos sabemos que es ilegal invadir las vías. Nosotros criticamos y seguiremos criticando que se invadan las vías. Eso es ilegal. Y además se pone en peligro a un montón de gente. Sí, sí, eso es indudable. Como las personas. Entonces, eso no se puede consentir. Y, evidentemente, lo que ha dicho Juan Bravo, nosotros lo consideramos como que eso podría ser una amenaza. De, oye, como no os calléis, os quedáis sin a ver. Oye, vamos a ver, aquí todos son políticos. Sí, una realidad. ¿Un político es un representante de los ciudadanos? Porque lo más grande fue que dijo que nunca más iba a venir. Es que han ido mucho más a la ejecución. Pero si no depende de la empresa el que se puedan ralentizar los trabajos, la empresa no tiene ningún incumplimiento. Hay que tener un contrato y unos costes de realización de una obra, Carlos. Si la obra no puede cumplir los plazos porque no la dejan trabajar, ella tiene que pagar sus nóminas, tiene que pagar su alquiler de maquinaria, tiene que pagar sus trabajadores que ese día están en nómina de la empresa. Tiene que pagar sus costes de empresa, independientemente del día que trabajan o el día que no trabajan. Si la empresa tiene que asumir todo eso y no puede trabajar, pues yo entiendo que no es una amenaza. Es una responsabilidad política. Los políticos que gobiernan no han escuchado al pueblo, no han escuchado a la gente que nos hemos manifestado. No nos escuchan, hacen lo que les da la gana y no hacen lo que les da la gana, pero la gente se enfada. En estos momentos hablar de pueblo, de escuchar al pueblo y las manifestaciones y recurrir a la violencia, no quiero decir que yo soy pueblo igual que tú y no me he manifestado. Y Murcia tiene 500.000 habitantes. El alcalde de Vallesta se manifestó hace dos años. Es que tú no estabas, lo dije allí y es que tú no estabas. El alcalde de Vallesta se manifestó hace dos años. Carlos, que Murcia son 500.000 murcianos. Son 500.000. Y yo soy tan de Murcia como el que más. No, como más que los que más. Porque yo he nacido en Murcia, porque yo vivo en Murcia y porque yo paso por las vías del tren y porque yo he ido, como dije la semana pasada, al barrio de las ranas y yo he ido a Santiago el Mayor y yo me muevo por Murcia. Y no me he manifestado, Carlos. ¿Sabes cuál creo que es el problema? Porque eres del Partido Popular. Ya sin personalizar. El problema es que el Partido Popular ha estado muchísimos años en el poder. Muchísimos, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la comunidad autónoma. Entonces, yo me he encontrado en juntas municipales que no le han exigido a sus concejales, tú has sido concejal, a sus concejales determinadas obras con tal de no dar el follón para ver si el día de mañana son concejales. Los concejales han hecho lo mismo con los diputados regionales y los diputados regionales lo mismo con los diputados nacionales. Entonces, nos hemos encontrado que existe una disciplina férrea de partido del Partido Popular que yo, en algunos casos, admiro y creo que eso es el argumento que estás utilizando. Pero estás hablando de 20 años con un 60% de porcentaje de votos, pero que no sé qué me estás diciendo, Carlos, pero que el Partido Popular y los concejales no están con la ciudadanía. Pero mirándome a la cara, me cuesta mucho creer que me estés mirando a la cara y me estés diciendo que te crees que se vaya a soterrar después de que venga el AVE en superficie. Carlos, mirándote a la cara te digo, no sé qué me has contado de las juntas de gobierno hablando del Partido Popular. Yo creo que las cosas, yo te he dicho al principio, hay que mirarse el ombligo. Yo creo que ya por el momento en el Partido Popular todavía no se ha ido el grupo municipal ningún concejal. Creo que de Ciudadanos ya se ha ido más de uno. No, solo uno. Bueno, uno ya me vale, Carlos. Mira, al final, cuando uno quiere barrer la casa de los demás, tiene que tener su casa muy limpia. Pero te insisto, el Partido Popular, Carlos, lo que ha hecho ha sido gobernar durante 20 años porque más del 60% de los ciudadanos, no porque un decreto de un dictador los ha puesto en un gobierno municipal, Carlos, tú no puedes tirar cualquier... A ver, no te puedo dar un argumento y contarte una historia y tú hablarme de cualquier otra cosa. No, es que no sea la historia que me has contado que significa, sinceramente, que en la Junta de Gobierno, que el alcalde les ha dicho... Siendo totalmente directo, no os atrevéis, tú como diputado regional, no te atreves a acoger a los diputados nacionales y a los ministros y exigirle que venga el Aves oterrado. Pero están los tuyos porque entre ellos se están matando y entonces cuando entre ellos no se matan, en cuanto ellos no se matan, tienen un hueco y no se matan a puñaladas porque entre ellos ni se hablan, entonces se van a Madrid y se pelean. Carlos, no te estoy hablando de lo mismo que tú, es que los tuyos me lean, pero si Garraulés no sabe ni lo que está pasando aquí. Pero si Garraulés no sabe lo que está pasando aquí. Miguel, sin entrada en presiones... Con la que está cayendo el argumento, o sea que el PP, los concejales, los diputados... Yo no voy a utilizar ese argumento. Yo lo que voy a decir es que sí que el Partido Popular ha gobernado muchísimos años esta región y también ha gobernado en la nación y que no ha habido política de infraestructura ferroviaria aquí en nuestra región. Y lo hemos dicho muchas veces y cada vez que nos sentemos y tengamos una tertulia lo vamos a seguir diciendo. Somos la única comunidad autónoma que no tiene ni un kilómetro de vía electrificada. Entonces, ¿eso de quién es la responsabilidad? Pues de gobiernos del PSOE, de gobiernos del PP. Pero hablamos aquí la semana pasada, María Ángeles, de Zapatero, de González Tobar, que ya la ha tirado el PSOE, que fue delegado del Gobierno y que paró el tema de Camarilla. Ya hemos llegado a... Yo creo que la gente quiere un debate en el que hablemos de... Que contrasta muchísimo el victimismo primero que nos presentaba Miguel Cascales como pobrecito, que está toda la oposición en contra, ese victimismo que intenta pescar en otros caladeros que hasta ahora tal. Y enseguida, cuando muestran realmente la cara, pues vuelve esa cara de prepotencia. Y enseguida de no querer escuchar al pueblo de Murcia, Miguel, que está hablando alto y claro. No, vosotros lleváis 20 años escuchándolo, en torno al 20% o en el mejor de los casos. Eso es lo que vosotros escucháis. No, es que contrasta mucho esa prepotencia con el victimismo que intenta mostrar. Pero porque es una prepotencia, es que queréis deslegitimar al partido más votado de la región de Murcia. Es que queréis deslegitimar. Aquí os sentamos. Estamos cuatro, empezamos a divagar, empezamos a aprovechar las circunstancias de una manifestación. Seguidas continuadas durante veintitantos años, pero no solamente en infraestructuras ferroviarias. Podemos seguir con el sumo y sigue infinito que vamos a dejar aquí. Yo entiendo a González Tobar y al PSOE. Yo entiendo que esas circunstancias han provocado… No nos creemos tu victimismo, Miguel. Yo lo lamento de verdad, porque insisto, esta es la muestra de lo que yo decía. La legitimidad de esos resultados que tenéis en urna, eso no lo puede quitar nadie. No vamos a entrar en por qué se dan esos resultados. Eso habría que hacer un análisis mucho más profundo. Pero eso no significa que se haya atendido a la región en condiciones. Y ahora nos vamos a encontrar con otro problema, con ese famoso corredor del Mediterráneo, si es que llega a nuestra región. Ahí es donde quería llegar. Antes, dos salvedades. Sigue habiendo falta de planificación y previsión y sigue habiendo dejadez en cuanto a las reivindicaciones del Gobierno del Partido Popular de nuestra región. Antes de hacer una pausa mínima de publicidad y que volvemos después a seguir tratando otros asuntos, cerramos con el tema del soterramiento, básicamente del ferrocarril, en dos líneas. La primera, quiero dejar claro que, por mi parte, el conocimiento que he tenido estos últimos días a propósito de la empresa que está realizando las obras, los puedo decir que es un feedback bastante negativo y que están preocupados es una realidad. Yo ya... Volvemos otra vez a lo de antes. Podemos hablar de las interpretaciones, ¿no? Que si se utiliza de una manera para presionar a la plataforma, que si... Muy bien, yo ahí obviamente no voy a entrar. Vosotros estáis aquí precisamente para debatir ese tipo de asuntos. Pero lo que os puedo decir es que yo me he puesto en contacto con la empresa y desde luego sabemos que han estado muy preocupados. Y siguen estándolo, evidentemente, porque ven que la solución no llega. Entonces, habrá que ver ese primer punto ahí. Ven que no hay ninguna solución política que a ellos les diga exactamente... A nivel técnico que tienen que hacer. No sé quién ha dicho antes que a lo mejor se estaba sacando de madre o que se estaba criminalizando y que de alguna manera también se estaba quizá llevando al extremo incluso hasta de la invención. Yo no creo que nadie se invente que la empresa esté preocupada. No, no, yo no he dicho eso. No, has dicho que los trenes no se han puesto en marcha porque no hemos querido, has dicho más. Sí, pero no creo que sea la empresa que está construyendo la que decido superar el tráfico. Has dicho que los trenes están escondidos porque queremos esconderlos. Los trenes no se han puesto en marcha de manera intencionada. Sí, otro asunto importante. Por favor, yo creo que la gente quiere un debate en el que intentéis al menos aportar una solución, alguna vía de escape a todo lo que está sucediendo. Pero yo creo que si os inquistáis en la pelea, en la confrontación, en el famoso y tú más, lleváis 25 años, pero vosotros estuviste también no sé cuántos en el Gobierno Central y de delegado del Gobierno, no sé, acabáis mal. Y yo creo que la gente no se va a llevar una sensación buena. Esa ya es mi opinión. Cierro, por favor, antes una opinión muy breve. El tema del corredor, ya que lo ha sacado María Ángeles, y cuando deis la opinión nos vamos a publicidad y volvemos con otros temas. Lo has dejado, Miriam. ¿Qué querías decir del corredor mediterráneo? El corredor, si también va a pasar por esas vías soterradas por donde va a ir el AVE, tiene su peligro. Esas mercancías pasando también cerca de esas viviendas, tiene su peligro. Entonces, también venimos pidiendo que se planifique adecuadamente, que llegue el corredor mediterráneo, porque es muy necesario para esta región, pero que sea una circunvalación alrededor de la ciudad de Murcia y de Alcantarilla, que no pase por ninguna de las dos ciudades, porque son mercancías peligrosas. ¿Y qué puede ocurrir? Y el corredor mediterráneo, ese tipo de trenes, no puede ir soterrado, solamente por cuestiones excepcionales. ¿Y qué ocurre? Que la excepcionalidad se va a dar aquí en la región de Murcia. No se da la excepcionalidad de poner una vía provisional para que se llegue al tráfico, y no se tenga que poner, el tráfico normal, y no se tenga que poner ese muro, y sí vamos a aplicar la excepcionalidad para que atraviese el corredor mediterráneo por esas vías subterráneas. Consuelo, Carlos y Miguel, rápidamente, que nos vamos a la policía y después a otros asuntos. Si lo tenemos todos hechos, unos zorros, camarillas por ahí terminando, el ave en este… Camarillas terminando, no. Bueno, ni empezando. Por eso te digo, si es que esto es la historia. Ni la variante ni la doble. Y las tres en jaque, si es que esto son las tres en línea, pues la planificación es necesaria y, desde luego, no somos nosotros quienes tienen que planificar esto. Hay responsables directos que deberían haber estado en esto hace muchísimo tiempo y haber hecho la Murcia del siglo XXI de una manera… Pues con poco o con mucho hubiésemos tenido uno, un camarillas directo en dos horas y media, o no lo sé en cuántas llegamos, y solo con que hubiésemos tenido una vía, pues lo otro podría haber tenido mejor encaje. Pero es que no tenemos nada. Nos hemos plantado en el 2017 con absolutamente nada. Mira que he dicho que no fuerais por ahí, ¿eh? Mira que he dicho que no fuerais por ahí, no me hacéis caso. Y yo estoy callado. Sí, no, casi mejor. No, pero me han preguntado que si estamos aportando soluciones. Si es eso. Circunvalación. Para el corredor mediterráneo, circunvalación de los trenes, la ciudad de Murcia y el cantarillo. Por aquella banda he visto algo más. Carlos. Sí, hombre, yo no sé lo que es, pero sí sé lo que no es. No sé yo si hace falta una vía provisional o circunvalar, no sé si es eso. Pero sí sé lo que no es. Y lo que no queremos es un aeropuerto sin aviones. No queremos un mar menor destrozado. No queremos un ave por arriba. No queremos que todas las grandes obras que tienen el resto de comunidades autónomas no las estemos disfrutando los murcianos. Y no solamente disfrute, sino también es el valor económico que eso representa para la zona. Eso es lo que queremos. Solamente pedimos eso. Y, Miguel, si tienes que decir algo más. Estoy de acuerdo, Carlos. Eso es lo que yo decía al principio. Que, lamentablemente, no hemos podido ponernos de acuerdo en esos temas y hemos hecho de esos temas un arma política. Y, lamentablemente, por lo que veo, y con gente joven y ciudadanos como tú, pues seguimos en la misma línea. O sea, eso es una reedición del Partido Socialista y, bueno, ya vemos a poco. Pues yo creo que tú y yo nos podemos llevar bien, ¿eh? Pues estamos mucho más comunes de lo que parece. Seguro que sí. Porque, insisto, porque vosotros tenéis sentido de murcianía y de Estado. Por lo menos yo eso creía. Yo eso creía antes de sentarme aquí. Por lo menos con los diputados esos con los que yo hablo, que hablo cada uno por su lado, pero con esos que yo hablo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Pues nada, voy a decir que antes de empezar ya con el corredor mediterráneo, pues ya hemos oído la opinión de la oposición. Ya nos la hemos cargado. Pues yo después de oír a María Ángeles, vamos a manifestarnos ya. Claro, no demos lugar a que vaya a más. Vamos a ver, es la gran infraestructura. Si los políticos que nos gobiernan no nos tienen en cuenta, pues habrá que hacérselo ver. Es la gran infraestructura que va a vertebrar la España del siglo XXI, donde todo no va a surgir del centro, donde no todo va a pivotar en torno al eje central que supone Madrid, donde se reconoce la… Pero si eso no tienes que explicarlo, si eso lo queremos. Miguel, dejamos que acabe. Dejamos que acabe, ¿quién nos ha interrumpido? Por favor, Miguel. Decía, es la gran apuesta de futuro de España, es vertebrar ese mediterráneo productivo de riqueza, de turismo, de capacidad de futuro, a través de un gran corredor ferroviario, que en definitiva nos va a meter y nos va a conectar con Europa y entre nosotros, aún en unos tiempos y en unos plazos, impensables hace nada. Para nosotros, como Partido Popular, todo el apoyo del mundo. Ojalá, luego entraremos en matices, luego entraremos en cuestiones, que las habrá, indudablemente que sí, pero en principio todo el apoyo para que se ponga en marcha cuanto antes y todo el apoyo para que Murcia, Cartagena, Lorca, la región de Murcia, esté incluida en ese concepto de corredor mediterráneo. Lo vamos a dejar aquí, pero durante 90 segundos, porque tras esa breve pausa publicitaria, seguimos en la radio hablando con los diputados de la Asamblea Regional, que esta tarde nos acompañan en el estudio aquí en la emisora. Allá donde hay noticia, está RomRadio. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes, vívela. Mazagrúpol lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org. 12 de noviembre, Mar Menor Running Challenge. Espectacular carrera que tendrá lugar por el litoral de nuestro Mar Menor en un entorno inigualable y con un recorrido que sorprenderá a sus participantes. No te la pierdas e inscríbete cuanto antes en la web de la Federación de Atletismo de Murcia o de la Asociación Deportiva GamesSport www.adgs.es. Más información en Facebook. Organiza Asociación Deportiva GamesSport, Federación de Atletismo de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena. Colabora Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia y Blue Sport Eventos. ¿Vives en Alto Real? Noticias, eventos, pero sobre todo comunidad. Encuentra tu mascota perdida. Queda con otros vecinos para hacer deporte. Vende lo que no necesites. Alquila tu casa. Da tu opinión y hazte escuchar. Conoce gente. Y un sinfín más de posibilidades. ¿Vives en Alto Real? Del 6 al 15 de octubre vive la Feria de Alhama de Murcia. Este año celebramos el 75 aniversario de la patrona, rodeados de cultura, tradiciones, exposiciones, conciertos y actividades deportivas. Ven y disfruta de su gastronomía y del ambiente festivo para toda la familia. Fiestas de Alhama de Murcia, el corazón de la región. Presupuestos participativos. Elige entre diferentes iniciativas a las que destinar presupuesto de la Comunidad Autónoma. Entra en www.transparencia.carb.es y participa de manera directa. Tú decides. Gobierno regional. Región de Murcia. La radio que quieres que suene en tu funeral. Rom Radio. Seis de la tarde y cuarenta y cuatro minutos con María Ángeles García de Podemos, con Consuelo Cano del PSOE, con Carlos Peñafiel de Ciudadanos, que se nos ha colado entre comillas hoy en la tertulia política de los diputados, que les es concejal en el Ayuntamiento de Murcia, y con Miguel Cascales del Partido Popular. Hemos hablado ya del soterramiento, hemos hablado del AVE, hemos hablado del corredor mediterráneo y ahora vamos a hablar también de infraestructuras. Una mención muy rápida a propósito de algo un hito, yo creo que entiendo que histórico, que se ha conseguido ya para Yecla después de muchísimos años, que es el hecho de finalizar por fin lo que quedaba en ese tramo final de autovía que faltaba entre Jumilla y Yecla, que fue inaugurado la semana pasada. Bueno, ¿alguna opinión por parte de la oposición? La del PP entiendo que la tengo clara, pero la voy a escuchar igualmente, claro. No sé si que empiece Miguel primero y le hacemos el honor, porque luego dice que somos tres contra uno. Vamos a hacerlo al revés, venga. Voy a resumir. Eso no vale para nada. Yecla y el Partido Popular están hundidos en la miseria. La ironía, la radio no se entiende muy bien. Ya lo sé que no se entiende la ironía, no se entiende nada. Bueno, pues un logro más y un pasito más, indudablemente. Se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Que Yecla es uno de los municipios que históricamente ha tenido unos problemas de conexión importantes con la capital y con la costa, es cierto. Incluso han tenido en momentos muy puntuales más cercanía con la comunidad valenciana. Sin duda. Con la comunidad valenciana y con la logística y las infraestructuras de la comunidad valenciana. Bueno, un paso más. Insuficiente, sí, pero válido, por supuesto. Y además con la industria enorme que hay en Yecla, que es algo tremendo. Han tenido un mérito impresionante. Teniendo ese punto final de aislamiento, a mí me parece encomiable. Yo me alegro muchísimo, de verdad, por Yecla lo que han hecho. Tiene un alcalde muy bueno, del Partido Popular y también el diputado. Pues he de decir que a mí me parece que en el tiempo que lleva está haciendo un trabajo realmente notable. María Ángeles, en Podemos. Pues coincido en la necesidad de acabar esa autovía y es un logro para Yecla, hay que reconocerlo. Era muy, muy necesario. No puede ser que el pueblo más alejado de la región estuviese también el peor comunicado con el resto de la región. Ya no voy a decir con la capital, ¿no? Entonces, una autovía muy necesaria porque incluso hasta para comunicarse con los propios vecinos de Jumilla tenía sus dificultades. No se comunican mucho de todas maneras, entre Jumilla y Jumilla. Sí, tiene sus diferencias. La comunicación no es la mejor, ¿no? Tienen sus diferencias. Ahí ha fallado, ahí ha fallado. Y luego, pues también es cierto que era un pueblo que miraba más hacia la comunidad valenciana que incluso a la propia región. Sí, sí. De ahí la broma que hemos hecho fuera de micro de a ver si se independizaba y decidía... Lo comentábamos hace récord, sí. Sí. Ahora que tiene la autovía, ¿no? Entonces, como decía, una autovía muy, muy necesaria, pero también hay que señalar la falta de planificación en todas lo que es las vías de comunicación en nuestra región. Y eso tenía que haber sido una vía prioritaria. Y aquí voy a decir lo que no le gusta oír a Miguel Jascales, era prioritaria esa autovía y no la autovía que ahora estamos pagando Murcia-Vera. Una autovía innecesaria que no tenía tránsito ninguno, que ha costado muchísimo dinero y que nos está costando a cada uno de los murcianos y murcianas muchísimo dinero. Así que, para Yecla, enhorabuena por ese logro y, sobre todo, como tú decías también, por la industria que hay en Yecla, era necesario que estuviesen bien comunicados. La industria del mueble, que es referente en nuestro país, incluso fuera de nuestro país. La feria del mueble más importante de España. Sí, y de las internacionales también. Sí, sí, de las más importantes. No sé si el lugar ocupa. Sí, sí, de las más importantes de España y de las más importantes en todo el mundo. Entonces, pues, enhorabuena y animamos a que el Partido Popular planifique y priorice esa vertebración regional y que tenga en cuenta a todos los pueblos. Oye, ya que lo ha mencionado Miguel y que además lo conoces porque es diputado también en la Asamblea, el alcalde de Yecla, ¿qué tal? Pues alcalde de Yecla y diputado en la Asamblea. Entendemos que no se deben de tener tantas ocupaciones y con la reforma de la ley electoral, pues, la siguiente legislatura no será así. El moderador debe ser imparcial. Entendemos que una ciudad, Yecla o cualquier otra ciudad o pueblo de nuestra región, necesita un alcalde con dedicación exclusiva porque los pueblos necesitan la atención plena y entendemos que diversificar y estar en los dos sitios, pues, quizás no sea la más conveniente. Como tienes todo el derecho a que yo te pregunte una cosa y tú me contestes otra, yo voy a tener todo el derecho a volver a preguntarte, ¿qué te parece cómo lo está haciendo en Yecla el alcalde de Yecla? Que va a seguir por el mismo lado. No, déjala, déjala, si me escucháis, es igual. No conozco toda su actividad como alcalde de Yecla. En este caso, pues, tenemos que darle la enhorabuena porque se ha empeñado en que se acabe esa autovía y lo ha conseguido. Y esto aprovecho para decir que cuando los que nos gobiernan atienden las demandas de la ciudadanía y luchan y se empeñan en conseguirlo, lo consiguen. Y entonces, si Marcos Ortuño ha sabido pelear por lo que le viene bien a su tierra, pues, muy bien para él. Miguel. No, esa pregunta me la tenías que haber hecho a mí. Es que no he terminado todavía. Es que tú la has mencionado, tú la has mencionado y además creo que yo, me parece que lo que he hecho ha sido poner la rúbrica a lo que has comentado tú, del alcalde. He dicho, literalmente, que me parece que está haciendo un trabajo muy notable. Muy notable. Por lo que yo entiendo que iba a la pregunta sin abrir un nuevo ámbito del debate. Yo es que no se lo he abierto. Lo he abierto ella sola, por eso le he vuelto a insistir en la pregunta. Ella te podemos, pero sabe. Claro. Tú me has mencionado que es alcalde y diputado y yo te he explicado. No, yo te he dicho que lo conoces. Magnífico alcalde. Yo te he dicho que lo conoces y además a mí me parece un tipo excelente. Y que está consiguiendo un salto cualitativo para el municipio de Yecla. Desde que está de alcalde, brutal. Y que en este caso, además, el hecho perfectamente compatible de ser alcalde y diputado en la Asamblea, pues le está valiendo para, lógicamente, como buen alcalde, pues intentar derivar y buscar lo mejor para su pueblo. Y es lógico. Y de hecho, la prueba más evidente… Que es legal, María Ángel, y que es lícito. Y que es de un buen político y de un buen alcalde. Yo he dicho alguna cosa que te haya alterado y que sea… Bueno, pero nosotros, a ver, en la tertulia es importante que la gente entienda que nosotros estamos en una tertulia muy abierta donde las opiniones fluyen de una manera natural. Es María Ángeles, que desde luego, en fin, ya sabemos que es una mujer no solo inteligente, sino con mucha habilidad, sabe lo que yo le he preguntado, pero me ha contestado otra cosa. O sea, ella tiene, lógicamente, también que aceptar, y lo hace de buen grado, que yo le vuelva a preguntar por lo mismo. Ha hablado de la autopista Vera, porque, claro, indudablemente, insisto… No tenía nada que ver eso. No tenía nada que ver, pero aquí hay que destacar… He dicho que la gente lo pide un segundo y le he dicho que no era el momento de meterlo. Cuando el que gobierna se equivoca o no acierta del todo, que, indudablemente, insisto, que existen en 20 años, el que gobierna, el que hace cosas, el que toma decisiones, se puede equivocar. Soy muy permisivo. El problema es que cometa más errores que aciertos. Ese es el problema y lo que la gente no perdona. Más errores que aciertos. De verdad, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, y por esta banda, que rápidamente, sobre el tema de la autovía… Pues, darle la enhorabuena a Yecla. Nos alegramos enormemente por los ciudadanos de Yecla, de Jumilla, que seguramente estrecharán las relaciones con estas vías de comunicación. Entre Jumilla y Yecla no van a estrechar más. Bueno, pues a lo mejor, sí. Quedan todavía muchas también por Jumilla, para sacar los vinos del Carchi y demás, por hacer mejoras en un montón de carreteras, pero sin duda esta era una largamente esperada, porque por Facebook era una explosión de alegría que después de, no sé si eran 10 años, no recuerdo los años que decían los ciudadanos de Yecla, podían ver esta obra terminada. Y nos alegramos enormemente, porque con esa industria, desde luego, ha sido de mérito sacar de ahí lo que han fabricado y darle impulso al pueblo. O sea, que cualquier vía en este sentido es lo necesario, es lo que debía haber estado mucho tiempo. Y bueno, pues si es ahora, pues nos alegramos. Queda dicho. ¿Y en Ciudadanos, Carlos? Bueno, nosotros evidentemente nos alegramos mucho por los yeglanos y los Jumillanos. Evidentemente, pues después de no sé cuántos años que no sabía ni decirte, y seguramente si lo buscamos en Internet tampoco lo vamos a encontrar, por fin tienen unas comunicaciones que no son del siglo XIX, casi, casi, casi. Sí. Entonces, pues si el Partido Popular ha estado gobernando durante 20 años, y ha conseguido en 20 años hacer una autopista de 20 kilómetros que parece que es necesaria y funcione, pues hombre, pues a kilómetro por año. Pues eso es el Partido Popular. Más otras autovías también, Carlos. También es cierto, hablando… Más otras autovías, no solo se ha hecho… Sí, pero, pero, de las que funcionan… Hay una foto, ¿sabes que no pagamos? Luego también tiene que ser un poco sorpresivo para los yeglanos, ¿no? Pues cuando tienen en las elecciones de mayo de 2015, tendrán que coger una papel de la blanca y otra sepia, y encontrarse que arriba del todo está el mismo señor. ¿Tiene que ser un poco o no? ¿Qué pasa? Que es que… Por lo del alcalde, dices. El alcalde y diputado… Sí, sí. El alcalde y diputado. Tiene que ser muy raro pensar que en el Partido Popular no hay gente sobradamente preparada y sobradamente buena y válida como para que se puede dedicar un alcalde a ser alcalde, que es una cosa totalmente distinta a ser diputado regional. Yo, fíjate, le voy a hacer de abogado del diablo ahora a Miguel, le voy a ahorrar la intervención, ¿eh? Y lo voy a hacer yo. No, yo te lo agradezco. No, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Porque a mí es una cosa que me sorprende. Yo creo que en el ayuntamiento era de juego, pero en la asamblea daría poco. Daría poco. Yo creo que el sistema no es, Carlos, tirar por tierra los 20 años. Sería del PSOE, sería de Podemos. Yo creo que Ciudadanos es un partido más de Estado, más constructivo. Y sobre todo, Carlos, sí. Y con más sentido. Acabas de cortar las alas, Miguel. Carlos, para hacer demagogia no hace falta mucho. No, pero si todos tus argumentos son falaces, Miguel. Porque los tuyos son veraces. Llevamos desde las 6 de la tarde y solamente has utilizado argumentos falaces. Pero porque los tuyos son los veraces. Hombre, los míos son los de otros compañeros. No todo ha sido falaz. Porque te lo dices tú mismo, ¿no? Que tú eres veraz. No. Ese es tu criterio, ¿no? Yo digo que los míos es veraz y los tuyos es falaz. Pues entonces vamos a romper la pelota y no vamos a poder jugar. Lo siento. Lo siento. Debes aflojar. La cojo yo la pelota y os digo, en este caso, sobre todo, fíjate como ciudadano ya, Carlos, como ciudadano de a pie, que pudiera mirar esta tertulia o escucharla desde fuera, diría, el que está hablando es de Ciudadanos. Pero si es Ciudadanos, ¿quién ha permitido que el Partido Popular gobierne en la comunidad y que gobierne en el Ayuntamiento de Murcia? Suena raro, ¿eh? Yo, honestamente... Que permite que el Partido Popular gobierne. Creo que si me conocéis un poco... Es la mala conciencia esa que tienen. Pero si tú la tienes más acentuada, por lo visto, por la noche no duerme bien. Miguel, que estoy hablando yo. Porque con tus votos está ballesta de alcalde. Sí, bueno, hombre, esto que he dicho tú. Y con vuestros votos... Y con vuestros votos... Tú sabes, tú sabes, al igual que yo sé, que hay un acuerdo. Lo que yo sé es que no debes dormir. Después de debatir contigo, insisto, yo lo que noto es que tú tienes un ánima adversión, un resquemor, un algo contra el Partido Popular, que yo no sé cómo tú se entrañaste, pero me dio levantar la mano a favor de Ballesta. Yo jamás, después de oírtelo a ti, me hubiera ido a mi casa antes, me hubiera ido a mi casa antes, Carlos, que votar al alcalde del Partido Popular. Pero, a fin de cuentas, hubo un acuerdo de investidura tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Murcia. Pero te lo comiste bien. Y nosotros cumplimos los acuerdos. No, no, sí, ya veo, pero te lo comiste bien, sí. No, me lo estoy comiendo ahora. No, no, ya te veo. Después de ver el acuerdo, veo que no habéis llegado ni siquiera al 30%. Mis compañeros de la Asamblea se quejan de que no se ejecutan las enmiendas y yo me quejo de que no se ejecutan los acuerdos de investidura. Pero, Carlos, ¿quién no se obliga? ¿Pero quién no se obliga? ¿Qué remordimiento o qué lucha interna tenéis? ¿O qué falta de criterio, de programa? Yo creo que el problema es que tú piensas que tu partido del mío es el mismo. ¿Yo? Tú estás en el gobierno, nosotros estamos en la posición. No, vuestro partido se ha hecho, de todos los que se han ido del mío, del PSOE, del otro, este Magenta, de un BID, al revés. ¿Cómo va a ser tu partido del mío? Si tú ya acabas de nacer. Vox está ahí ahora aprovechando la coyuntura. ¿Que tus argumentos parece que van en esa línea? Qué cosas, ¿eh? De verdad. Pero no, de verdad, un partido que soporta a un gobierno no puede, indudablemente, te lo he dicho al principio, claro que se hacen cosas mal. Campana y se acabó, los dos, de Ciudadanos y de Partido Popular, de Partido Popular y de Ciudadanos. Yo he querido intervenir porque, de verdad, es que me estaba escuchando una parte ya de la conversación y ya me estaba pareciendo el asunto casi kafkiano, ¿no? Fijaros que no suelo hacerlo, ¿eh? Ya sabéis que nunca intervengo. Sí, lo sorprendente cuando me... Y, Miguel, y debatís vosotros, pero es que no me ha quedado otra. Además, si sabéis una cosa de mí, con total certeza y seguridad, es que soy tremendamente claro. Y no he podido evitarlo. Es la opinión, insisto, de un ciudadano que me sorprendía escuchar un poco a Carlos Peña Fiel en esa línea. Cierro con los cuatro, por favor, con una opinión muy rápida a propósito de lo que puede pasar, quizá, tal vez, mañana en Cataluña, porque esto, Cataluña sigue siendo España. Que sepamos, ¿no? Hasta, ¿qué hora es? Las siete menos tres minutos. Que sepamos todavía así. Muy rápido, por favor. Treinta segundos para cada uno. María Ángeles, ¿qué crees que va a pasar? Pues no lo sé lo que va a pasar. Yo creo que… Ya lo sé que no lo sabes. Pues te pregunto que qué crees que va a pasar. Cada día hay una sorpresa nueva. No lo sé. No puedo saber qué declaraciones va a hacer el señor Puigdemont. Lo que está claro es que abrir ese diálogo, hay que posibilitar ese diálogo y esa mediación, porque no puede ser, por un lado, la actitud, la reacción que ha tenido el Gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy, y, por otro lado, esas declaraciones unilaterales que está haciendo el señor Puigdemont. Entonces, esperemos que haya cordura y un poquito de sentido común y se pueda llegar a ese diálogo tan, tan necesario. Yo soy de los que desea la cordura como creo que todos, o casi todos, pero esperarla mañana no la espero mucho, ¿eh? Son las diferencias. Consuelo… No se espera mucho, pero fíjate que a mí me da que no se va a atrever a declarar la independencia ni de una manera ni de otra. Entonces, desde luego… Tú te la juegas y dices que crees que no se va a atrever. No lo sé, creo que no lo sé, está… En fin, yo lo que espero de verdad es que haya cordura y que esto no se vaya de las manos, porque no pinta bien. Desde luego que no pinta nada bien. Carlos, en Ciudadanos, además juega un papel importante en Cataluña. Sí, hombre, lo cierto es que estos señores que están gobernando Cataluña, pues decía la compañera del Partido Socialista que espera que no vaya más. Yo creo que ya está en un punto de no retorno donde ya solamente pueden mirar para adelante. Desgraciadamente, esta Cataluña gobernada, pues para una persona que no está en sus cabales, que no sabe lo que quiere, que se cree por encima del bien y del mal. Y nosotros nos hemos reunido con el presidente del Gobierno para solicitarle que ejecute el artículo 155 y convoque elecciones para darle la voz realmente a los catalanes. Ha quedado claro, se te ha escuchado bien, no te preocupes. Y, Miguel, contigo cerramos. En este caso estoy casi en total acuerdo con Carlos y con Ciudadanos, menos en el hecho de la aplicación del artículo 155, pero indudablemente en el punto que estamos no hay retorno. Es un mesiánico, es un hombre que ha encontrado... Por decirlo de alguna manera. ...como personajes lamentables de la historia de la humanidad encuentran un punto mesiánico donde se encuentran a gusto en ese papel, efectivamente. Y yo creo que hasta donde se ha llegado no hay capacidad de dar marcha atrás. La solución es morir matando. Y gracias a lo que sucedió a los catalanes y a los españoles y a lo que sucedió el domingo en Barcelona, pues yo ahora lo que sí tengo más claro es que la unidad de todos los partidos que apoyamos la unidad de España, la legalidad y la Constitución está, por lo menos hoy, que es muy importante, mucho más clara que estaba el sábado. Y eso es importante porque vienen curvas. Pero no se puede olvidar que la ciudadanía, el pueblo catalán, necesita expresarse y de manera legal, con ese referéndum pactado, de manera que pueda decidir cuál es su encaje dentro de la Constitución. Esa es vuestra opinión, yo no he querido hablar de vosotros, esa es vuestra opinión y con el papelón que estáis haciendo allí en Cataluña. Tiene que tener la posibilidad de expresarse. Se está viendo María Ángeles, vosotros aquí es que sois jerrejonistas, pero se está viendo... Vamos a dejar a María Ángeles y a Miguel que se están debatiendo ellos. El papelón de Iglesias y de Podemos en Cataluña y la ayuda que están dando a todo este proceso. Está claro. María Ángeles García de Podemos, Consuelo Cano del Partido Socialista, Carlos Peña Felde, Ciudadanos y Miguel Cascades del Partido Popular. Gracias a los cuatro por haber venido, como siempre. Hasta la próxima. Dentro de 15 días nos vemos de nuevo en esta tertulia política. Lo dejamos aquí, son las 7 y un minuto de la tarde y es momento de dejar paso a un ratito de música para continuar después con la programación de contenidos regionales de nuestra emisora en ROM, donde seguimos trabajando básicamente no solo para informar, sino también para entretener. ¿Qué falta hace? Dadas las circunstancias últimamente, la gente está muy necesitada de entretenimiento. Quizá incluso para no ver los males que nos acechan. A veces puede ser raro, pero hasta mirar para otro sitio incluso suena más saludable. Lo dejamos aquí. Este programa no vuelve el jueves que viene porque es el Día de la Hispanidad y nosotros lo vamos a celebrar. Somos así de españolazos. ¿Qué le vamos a hacer? Supongo que muchos que están en la mesa también lo harán y yo lo celebraré con ellos. El próximo lunes, si Dios quiere, si nos vemos aquí. Gracias. 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 Una radio como tú y adaptada a tus necesidades. Escucha ROM Radio. ¿Eres de los que te vas de vacaciones para escapar de casa? ¿Te has planteado alguna vez cómo sería la casa de tu vida? No la sueñes. ¡Vívela! Mazagrupo lo hace fácil y posible. Hogares que se adaptan a tu forma de vida para que puedas irte de vacaciones solo por puro placer. Vive la experiencia Mazza. Infórmate en mazagrupo.es o llámanos al 968-108-300. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Pero plantarle cara al hambre está en tu mano. Está en tu mano sembrar solidaridad. Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano sembrar futuro. Plántale cara al hambre. Siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org Cada día conoce los asuntos más relevantes de la región de Murcia aquí, en ROM Radio. De una a dos de la tarde en Tu Región a Fondo. El mejor magazine de la mañana. No te lo pierdas. Te esperamos. 12 de noviembre, Mar Menor Running Challenge. Espectacular carrera que tendrá lugar por el litoral de nuestro Mar Menor, en un entorno inigualable y con un recorrido que sorprenderá a sus participantes. No te la pierdas e inscríbete cuanto antes en la web de la Federación de Atletismo de Murcia o de la Asociación Deportiva GamesSport. www.adgs.es Más información en Facebook. Organiza Asociación Deportiva GamesSport, Federación de Atletismo de Murcia y Ayuntamiento de Cartagena. Colabora Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma de Murcia y Blue Sport Eventos. Tiempo. El tiempo es algo más que el clima. Más que una unidad de medida. Es subjetivo. Y pasa mientras hablamos de él. Es irrecuperable. Es valioso. Y lo único que absolutamente todos queremos poseer. Y tú, eres como el resto del mundo. Aprovecha tu tiempo. Vivoamimanera.com Somos Personal Shopper Inmobiliario. Del 6 al 15 de octubre vive la Feria de Alhama de Murcia. Este año celebramos el 75 aniversario de la patrona, rodeados de cultura, tradiciones, exposiciones, conciertos y actividades deportivas. Ven y disfruta de su gastronomía y del ambiente festivo para toda la familia. Fiestas de alma de Murcia, el corazón de la región. Elige entre diferentes iniciativas a las que destinar presupuesto de la comunidad autónoma. Entra en www.transparencia.card.es y participa de manera directa. Tú decides. Gobierno regional. Región de Murcia.